Todo esto ha muerto, no se volverá a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda nada Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Todo esto ha muerto, no se volverá a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda nada Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Me mata la pena por cómo acabo esto, esto antes de tiempo Acabamos locos, los dos encuentros llenos de sufrimiento Pensé en mí y no tenía ni idea de lo que yo estaba perdiendo Ahora estoy perdido, no me encuentro Lo falso te quiero que tú me dijiste ahora son veneno Y cada palabra que me prometiste me mata por dentro Y ahora te echo de menos, pero no estás aquí Cuerta abajo y sin frenos y tú no estás aquí Todo esto ha muerto, no se volverá a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda nada Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Todo está muerto, no se volverá a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda nada Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Tú solo dime quién es quién, quién me prometió el Edén Y no cabe un alfiler Y no me grites vuelve, vuelve, vuelve Espero que sea leve, leve, leve Dío que eres en un espacio limitado Por la etérea que me seccionaste ayer Y me desangro cada noche un tono pálido en la tez Menuda insensatez, te deseo todo el bien Pero solo en recuerdo mi cuerpo puede leer Solo cuando duermo nuestra guerra se enudece Cuando mi cerebro cae, sé que algo se cuece Gano la batalla, pero dañame con creces Toma la toalla y mi dolor para que reces Toma la toalla y mi dolor para que reces Toma la toalla y mi dolor para que reces Toma la toalla y mi dolor para que reces Todo está muerto, no sé volver a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda nada Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Todo está muerto, no sé volver a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda nada Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Toma la toalla y mi dolor para que reces ¡Suscríbete!